Entre los productos arcillosos más comunes utilizados por el hombre, se destacan los caolines, generalmente de color blanco intenso. Deben su nombre a uno de los primeros yacimientos explotados en el cerro Caolín, en China, para la fabricación de porcelana. En la Argentina, los yacimientos de caolín más importantes han sido reconocidos en el Valle del Río Chubut. La aplicación principal del caolín es en la industria del papel, donde se lo utiliza como carga o pigmento de revestimiento. También se lo utiliza en la industria del caucho, en la fabricación de pinturas y plásticos y en la industria de la cerámica blanca. Dentro de los usos menores del caolín se destacan la elaboración de productos químicos, farmacéuticos y cosméticos.